¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué gusta saludarle de nueva cuenta? Esto es Al Día. Quédese conmigo que ya le platico la información más importante generada este jueves. El impacto de las recientes heladas, la falta de apoyo a los productores y el constante aumento en los costos de la gasolina y el diésel traerá una escalada en los precios de los productos de primera necesidad. Así lo advirtió Francisco Quintanilla Sosa, el subsecretario de Agricultura en la entidad. Agregó que ese impacto se verá reflejado en el precio de la carne, las tortillas, el huevo, pan y leche, entre otros productos. Esto como resultado de la falta de incentivos a los agricultores tamaulipecos y del país en general, a lo que se agrega el costo del traslado de las mercancías, que también aumenta al subir los precios de la gasolina y el diésel. La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que se continúan aplicando las dosis correspondientes al personal médico de primera y segunda línea de atención a la pandemia en unidades hospitalarias. Sin embargo, se desconoce en qué instituciones se vacunará a los mayores de 60 años. La dependencia añadió que estas acciones se efectúan de forma paralela a la vacunación de adultos mayores en localidades definidas por la federación, pero no precisó cuáles serán las unidades de salud y de qué municipios en las que se vacunará a este grupo poblacional. Solo se sabe que en esta semana se están aplicando a personas de la tercera edad en el municipio de Río Bravo. Aunque presentan volúmenes para el ciclo agrícola y para atender necesidades de abasto a las ciudades, las 11 principales presas no han registrado escurrimientos ni lluvias en los últimos dos meses. Al respecto, el director de distritos y unidades de riego en la Comisión Estatal del Agua en Tamaulipas, Efraín Honorato Nieto, mostró su confianza de que en los meses siguientes se registren precipitaciones pluviales cuyos escurrimientos permitirían elevar el nivel de almacenamiento de las presas en Tamaulipas. El funcionario dijo que en el caso de la presa Vicente Guerrero, de donde se abastece a los usuarios de la capital del estado a través del Acueducto Guadalupe-Victoria, cuenta con un 46.6% en millones de metros cúbicos de acuerdo a sus niveles de almacenamiento. Al menos para los tianguistas, la cuesta de enero se prolongaría hasta el mes de marzo. Así lo apreció el jefe de la oficina fiscal del municipio de Victoria, Jaime Cruz Espinosa. El funcionario municipal señaló que la principal preocupación para los tianguistas, más que la pandemia del COVID-19, es la poca influencia de visitantes y el poco movimiento económico de los meses recientes. Por otra parte, Cruz Espinosa aseguró que siguen recorriendo los diferentes tianguis de la ciudad para verificar que cumplan con las medidas que pide el Comité Estatal de Seguridad en Salud para evitar mayores riesgos de contagios por COVID-19. En el primer movimiento de personal por parte de Gustavo Rivera Rodríguez, tras asumir el cargo como gerente de la Compa-Victoria, este jueves se dio a conocer que el gerente técnico de dicho organismo, Antonio Navarro Beltrán, presentó su renuncia. Cabe señalar que el ahora exgerente técnico llegó al puesto con Román Castillo Ayrola y tras la salida del exgerente general también presentó su renuncia al cargo. Sobre la renuncia de Navarro Beltrán, trascendió que se dio de forma voluntaria y sería el primer movimiento tras la llegada de Gustavo Rivera Rodríguez el miércoles como nuevo gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y alcantarillado en Victoria. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación luego de que dieron a conocer el sobregosto con la resolución del nuevo informe internacional de la Ciudad de México. El mandatario señaló que la Auditoría elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y manejo de recursos del gobierno que encabeza. López Obrador acusó que la Auditoría Superior de la Federación difundió en los medios informativos que el costo de no construir el aeropuerto en Texcoco ascendía a $331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cita fue de $110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte de lo que se publicó. En información deportiva, usted recordará que el Atlético San Luis se vio inmiscuido en una investigación por presuntos actos de racismo de uno de sus jugadores hacia un futbolista de Santos y, bueno, finalmente no procedió sanción alguna por falta de pruebas. Pues esta noche el equipo potosino recibe a los Tigres a partir de las 21 horas en el estadio Alfonso Lastras en el partido que abre la jornada 8 del Torneo Guardianes 2021. Mientras tanto, para este viernes el Puebla recibirá a Necaxa a partir de las 7.30 horas y Mazatlán será afición de Querétaro a partir de las 21.30 horas, continuando la jornada con tres partidos el sábado y tres más el domingo. Esta es la información más importante, usted ya se encuentra al día. No olvide que queremos interactuar con usted a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. También le recomiendo visitar nuestro portal de internet de www.elviariodevictoria.com Lo espero el día de mañana a la misma hora por este mismo medio y no olvide darle like y compartir este video. Gracias. Gracias.